En Animal Crossing tienes un nuevo trabajo. Crear el pueblo de tus sueños. Tira de imaginación y erige entre miles de muebles y objetos para darles a todos tus vecinos casas y espacios públicos de ensueño. Animal Crossing Happy Home Designer para Nintendo 3DS. Compatible con las tarjetas y figuras Amiibo de tus vecinos favoritos. Amiibo de tus sueños.